Buenos días, así es, el director general de transporte se presentó al Congreso de la República a una reunión donde aprovechamos los medios de comunicación para hablar con él y consultarle acerca de qué acciones se estarán tomando con respecto a los accidentes que se han registrado relacionados al transporte pesado, también el transporte extraurbano, que se han presentado diversas situaciones, por ejemplo, la ruta interamericana, el Atlántico, precisamente el que se registra esta mañana con dirección hacia el oriente del país en la Vuelta del Chilero, un lugar donde se han presentado varios accidentes y pues esta mañana ha sido nuevamente escenario de uno de ellos. El director de la Dirección General de Transportes, Bernardo Ramos, habló acerca de unas reformas que se están promoviendo en el Congreso de la República y que se busca que se presenten para que de alguna manera pueda tomar vigencia y se cumpla con esta ley aprobada en 2016, donde se busca reducir o aplicar en el transporte pesado reductores de velocidad, pero como ustedes recordarán, se han presentado varias prórrogas sobre este tema. Pero escuchemos las declaraciones del director del transporte. Hoy por la mañana tuvimos un accidente en la Vuelta del Chilero, es un bus de transporte de Solorinita, ahí hubieron siete heridos, el transporte sí está protegido con seguro, seguro vigente, datos del conductor todavía los estamos recabando, ya que en este momento me encuentro, como ustedes pueden ver, acá en una situación. El bus, propiamente, en este caso, pues no fue, según la información que tenemos, negligencia del conductor, sino que fue un camión el que lo sacó de la ruta, prácticamente lo tiró a la abandonada por ir a excesiva velocidad. En relación a su pregunta, nosotros estamos promoviendo una reforma, lo más rápido posible, de la ley, del decreto 45-2016, que regula la velocidad, más específicamente es instalar, valga la redundancia, los reguladores de velocidad. Hoy por hoy nos ha sido muy difícil implementarlo, en virtud que ha sido prorrogado en dos ocasiones, y siempre hay estudios, y en este momento sí está vigente, pero por la serie de obstáculos que se dan, ya que la tecnología ha avanzado, muchos buses tienen el sistema, ya no funcionan mecánicamente, sino que funcionan a través de una computadora, se tienen que hacer los reajustes a la ley para que las computadoras estas sean modificadas. Y es que la velocidad, sin duda, es una de las principales causas por las que finalizan en un accidente, es por eso que se busca realizar estas modificaciones en las máquinas que operan en el transporte pesado, para que de alguna manera se pueda reducir esta situación y evitar con ello más accidentes. Estas son las acciones que se buscan plantear por parte de la Dirección General de Transportes, y que por supuesto se podría estar presentando en una comisión del Congreso de la República, para que se pueda presentar por medio de una iniciativa de ley, y en el Pleno se pueda discutir acerca de este tema, que pues ha dejado en luto a varias familias guatemaltecas o de ley. Mira, Karen, quisiera preguntarte, abordando el tema, según las autoridades de la DGT, aproximadamente, ¿cuántos accidentes de tránsito, tienes tú el dato, se suscitan mes a mes aquí en Guatemala, y sobre todo ahora que comienza la lluvia, seguramente esto se puede incrementar si no se hace algo? Fíjate que esa fue una de las interrogantes que se le realizó al Director General de Transportes, donde él señaló que no se habían presentado tantos incidentes o accidentes como el año pasado, porque durante la Semana Santa no se reportó en ninguno de ellos, pero recordemos que con dirección hacia la ruta interamericana son varios transportes los que se han accidentado este año y también incluyendo el año pasado por excesiva velocidad. Sabemos que una de las problemáticas es que los transportes pelean por pasaje y es por eso que se sobrepasa la cantidad de límites de velocidad que ellos deberían de llevar al momento de transitar. Sin embargo, pues ellos quedaron de compartirnos estos datos, ya que Provial es la principal entidad que lleva a cabo este registro o estos datos sobre los accidentes que se registran en el país relacionados al transporte pesado. Gracias, Karen Juárez. Definitivamente son tantos aspectos los que hay que evaluar por parte de las autoridades para llegar a un consenso y poder de alguna manera legalizar todo este tema de circulación de vehículos en el país. Te agradezco tu enlace. Gracias. Gracias.